como sin hielo vamos a ver y nos vamos y ese nombre ya lo veremos que quiere nada de poder estar metido en todo esto por el dinero suficiente para un hombre muchísimo parece que te diga una cosa teniente en pleno como va como se va a descarrilar claro y no estoy solo que sea desde el inicio que te hace convertir una animación que flipas me gusta el arma de trácer a quien quieres porque es el mejor es tan uso y yo a cracker 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 no está su arma el helicóptero de cracker mira no me importaría si pese desde el principio si le pudiese estar a reiniciar sabes en plan vuelva a intentarlo no me hagan volver al al lobby digamos volver a elegir la misión que parte que no propuesta porque está a la derecha del todo volver a elegir la misión volver a tragar de la animación volver a saber eso es lo que me jode no no el hecho de que me ponga en el principio eh jefe este capullín de hielo ha pillado el gimnasio de la playa dando los nuestros se ponen cachas no podemos meter esta mierda tío nuestros corazones humanos están cerradísimos y listos para darle a hielo y a esos chicos una puta lección de modales esta mierda no para preparados ya te digo esto es para darle caña si vamos vamos jajajaja es que lleva una operación de bandas aquí tenemos que detenerla Buscad y matad al cabecilla de la banda ¿Vamos a la playa? Mira, me hicieron un máximo de 5 minutos La bonificación, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, termina el jefe Ah, nada, matar por matar, entonces La bonificación es matar antes de 5 minutos Acabar la misión antes de 5 minutos ¿Le damos? Pero no sabía que estaba aquí Pensé que venías para aquí para entrar simplemente ¿Cómo disparo? Si no me dejas sacar el arma ¿Espera? Acuerdo que era una granada, pero... No, no, no se parece Lo que pasa con los inocentes, ¿eh? Ya ¡Tío, al suelo! ¡Coño! Joder Bueno No sé qué pasa aquí Me ha explotado algo Es que pira, ¿eh? Que pira, ¿eh? Este es el mío Eh, ¿dónde va? Creo que se pira Ups, que va, que va, ahí no se entra así tan fácil, ¿eh? ¿Me está disparando de allá? ¿Dónde sacó dinero esta tipa? No sé qué está robando No sé qué está, aquí hay gente con mochila, ¿por qué tenéis mochila? ¿Qué está robando? 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 No sé qué han robado Por aquí, vámonos Vámonos, vámonos, rápido Una policía Despejado, este lado Ya, ¿dónde estáis? ¿Qué? Madre mía, qué puerta me ha desechado ¿Qué ha desechado a ver? ¿Qué ha desechado a ver? ¿Qué ha desechado a ver? ¿Ese que han robado todavía? ¿De dónde han sacado? Al menos de cinco minutos De lo que hayáis conseguido Espero que tengamos botín para que merezca la pena Bueno, la verdad es que algo han robado No sé el qué, como dice Toño Cacahuetes, pero... De repente he visto entrar a la tía con dos mochilas y ha sido un plan que de donde ejecución limpia en qué civil murió bueno estoy jodiendo siempre macho no hay manera pero no había vivido ni en nada le doy del tirón por lo de la playa hielo ha encontrado nuestro alijo de azules y las ha virlado nada más peligroso que un baker despechado hay que arreglar este tinglado no me jodas que hacemos nos colamos en el almacén de hielo esta noche y recuperamos nuestra propiedad un plan mariscal de campo me encanta ya vamos es de la banda enemiga trasles una paliza antes de que pidan ayuda supone que tienen drogas ahí dentro aquí nos va a dar para el pelo está mirando que se me había bugueado por un momento en la zona de misión en la zona restringida ya no recoge todo el botín en la zona de misión estaría bien que te diga cuál es la zona yo creo que es aquí porque hay dos pero bueno de momento puedo ir por la espalda una torreta tuvo ahí en la zona de la zona de misión como si me equivoco yo llevo media hora dándole a la f detrás de los tíos y qué botón era a la uva y la ventana la basura la bolsa la bolsa aquí hay uno pero mirando del lado en la ventana quería ver no veo entrada para coger todo el botín sin más hay un señor pero pasa que está mirando de frente no creo que le pueda ir sin que me vea ahora se va creo que hay otro señor aquí hay dos señores después para la izquierda ahí hay un tío de pie no se puede entrar no hay nada no se hay dos tíos en la puerta creo que hay una puerta pero hay dos tíos ahí mirando vamos en el callejón dices en el callejón veo una y hay otro pegado a la pared se le ve el hombro si te fijas bien ah ya está viniendo otro paquí es de arriba está de espaldas no estoy viendo a un tío ¿dónde vas muchacho? es de arriba está de espaldas no lo puedo noquear no lo puedo noquear porque está el de la ventana ¿qué botón me has dicho que era para noquear? F ¿no? no V ay no pero hay otro tío allí de frente V no pero tengo otro allí de frente yo creo que me vería es que tengo aquí un tío pero no veo el de la ventana ahí no quiero ir a por él porque me va a aparecer de la ventana ahí lo viene ahí hay otro ah que va en cuanto te vayas esto me lo cargo ¿what? te acabo de ver una puerta es que no se mueve ¿no? pero ahí arriba está fumando por lo menos parece que es la esta la la animación ¿creéis que me verás y no que va este? creo que sí me dice que es que fuera de la misión no sé qué te ha dicho creo que no sé esto es de acuerdo esto es una zona restringida voy a ir por aquí tengo dos ahí y dices que ahí hay otro tío aparte de esto al menos cuando yo mire si ahora se mueve o no yo se lo veo un tío ahí yo no sé hay otro enfrente lo estoy viendo desde aquí mirando hacia mí los brazos cruzaditos ha caído yo no se lo veo aún porque está tapando las cajas está con las cajas está pegado a las cajas así de espaldas lo que no sé si puedo yo llegar a eso si no podemos intentar pegarle entre dos pero lo digas ya te está viendo no ay no me jodas que ya le di no me estaba viendo digo vamos no salió el círculo no sé lo tiro al mar aquí ya los estoy acumulando aquí lo puedo tirar ahí dentro no pero fuera de la zona de misión así que lo he tirado por ahí al mar hay un tío justo detrás de esta puerta de espaldas y dos fregando y dos más allá a la derecha trabajando qué coña entramos a sigilo ya eh bueno o igual están viendo no 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 hay otro sitio pero por aquí delante pero había también tres tíos estoy ahí en la ventana acotillando todo el sitio ¿eh? bueno no se puede probir aquí es que hay tres pero hay uno aquí que está mirando para aquí todo el rato yo creo que si golpeo a este me ve pruebo y si no pues me damos a saco a ver espera el que este que tengo aquí en el delante del torito este yo creo que el que está ahí delante tuya en las escaleras me ve joder vas a por ese yo voy a por este y luego tienes que ir a por el otro no sé si se iba a dar tiempo no lo sé cuando digas dale dale yo no me veo no te preocupes o sea pero aquí dentro no sé si nos va a ver alguien creo que sí están viendo el cadáver ahora sí creo que lo he cogido lo he cogido delante del pie no se ha dado ni cuenta yo también me he llevado uno aunque el del medio se ha quedado ahí tirado parece que está algo lejos parece que no no se ha quedado y ahora que aquí hay una puerta y veo un tío otro tío allá arriba tienes un tío aquí arriba hay uno de frente si entras te miran ya 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 estaban dos había uno de espaldas y ha faltado nada no se ha dado la vuelta tan rápido lo estoy viendo aquí otro de espaldas pero hay otros de frente te ve te ve te ve no sé pero se ha pasado rápido para poder ese de espaldas aquí tengo otro y otro hay dos aquí de espaldas aparte de ese a lo mejor uno cada uno podemos que hubiese hecho eso desde el principio es que tiene un escudo algo el tiempo romper romper si hay que encontrar lo que iba a esconder ahí pero luego he visto el bidón y he cambiado de opinión aquí está pastillitas azules viagra todo rolando aquí también robo 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 tiro una robo tiro cojan te llenas enseguida con esto ¿cómo se dirá que para que vayan al camión? tiene que haber un botón no he tirado una celadora no no hay una metralleta de esta de la metralla y todo es esta de las bolsas aquí este tío se ha quedado aquí para que cogesen las bolsas de esta gente pero no sé cómo decirles llevadla sé que hay una manera pero no sé cómo a ver a ver espera ¿cuál es? yo quise probar y tiré controles 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 para la gente vamos vas a pegar ese golpe ¿dónde estás viendo esto? ahora apuntar lo que pasa prendirse menudo de posesión menudo de posesión menudo de posesión ordenar bot ordenar bot ordenar bot ordenar bot que espere cuye pero no parece que haya forma de menudo de posesión del bot menudo de posesión menudo de posesión menudo de posesión ¿qué ha pasado? ¡es un hombre que no! ¡es un hombre que no! si no quieres tomar un dote vale vale no contaste tu vida ahí de plan ¿dónde te da? a ver si fuesen contigo al menos no me puedes decir que te sigan con la E o con la ¿qué? o con la ¿qué ha salido? ¿de camión? si ves que están ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Aquí? ¿Y este tío? Se lo había matado ya. ¿Aquí? ¿A qué? Ah, estoy poniendo el caladro, eh. Voy a estar apareciendo por ahí. ¿Ya dónde hay que llenar? ¿Qué me ha dado? ¡Au! ¡Suscríbete! ¿Aquí está el botín? ¿No se sabe dónde entregamos el botín? No nos lo pone, ¿no? El traslado amarillo... ¡Segalamos! ¡Claro, pero no podemos llevar más mochilas! No, no tengo ni idea A ver si cuando Se despoliciza Se despoliciza, espera Se despegaba de gratis Le tiró las dos que tenía De gratis Vale, listo No tengo ni espacio, ya les lanzo la bolsa Tengo los diamantes ¿Y ahora qué? Vaya, el camión ahora sí lo marca, está hacia ellos Qué bien Por eso ellos no iban Porque no había, ahora mira cómo están yendo Pues que se vayan Dice quien le roba a los Al ladrón tiene 100 años de perdón Que se vayan Están citando las drogas del mercado Yo he robado, he cogido dos que dejaste por ahí en algún sitio Hay helicóptero, eh No importa Pino de milagro Ya está, ¿no? ¿Cuánto más tienes tú? ¿Ya no queda ninguna? No sé qué dejarse alguna bolsa por ahí No, ¿entendrías, no? No, no, no Ostras Pero tú, ¿de dónde sales? Ah, ¿quieren mirar? ¿Se hay más o no? Sí, bueno, lo estoy intentando Pero me están dejando finísima aquí Ah, mira, está De camión cargadista No, vámonos, 100% No hay nada, ya vámonos Ostras, tú Nada, no llego Tengo que ir con la pistolita Era mejor que la otra arma, creo Un auto Qué susto Pensé que me había muerto del todo Me voy Oh, no Voy, no veo Estoy aquí Ah, voy, voy Robo No me hacen éxito Hey, tío, tienes mi hielo Me confirmo el envidimiento de la posesión de Eh, aparcamos nuestras diferencias, jefe Esto del ojo por ojo y tal No me parece bien, tío ¿Estás reponiendo a la tregua? Sí, ya ves Pero tengo que recuperar mis diamantes y mis droguitas pronto, jefazo Tengo un rollo muy tranquilo y súper Soy súper majo Lo voy a comprar de todas formas Pero que sepas que voy en serio Reunámonos Mantén las armas cargadas y preparadas Las circunstancias pueden volverse violentas en un instante Bueno Así, ¿no? ¿O qué? Ahí, a ver Vale Vamos allá Se acaba ya No, nuggets con Sam No, nuggets con mamá Joder Vale ¿Qué? Una, una, una tregua Con una retardada que es a la gente ¿De verdad? ¿Se te ha ido la cuta a ella? No puedo leer esto así con el niño, tío Ya voy, cariño Siento un poco pantanos así Pero Baker quiere una tregua para romperla más tarde Si son camellos y más Entonces, ¿qué? Pues le das la mano con la derecha Y lo rajas con la izquierda No, normal No, ¿qué? No, una Joder Bueno, ya no me sigilo esta Tengo una bolsa de dinero ¿Y eso que lleva tres? ¿Eh? ¿O esta buff? ¿O es una crack? No, no creo que esta buff Ya las llevas muy bien colocadas Aquí arriba, todo Tienen que trabajar Entreteniendo a esta buena gente Que viene Con su escudo ¿Qué? ¿Qué coño? Se lo han cargado Bueno, por el dato A ver No se sabe que va a ser tan fácil No se sabe que va a ser tan fácil No se sabe que va a ser tan fácil El vehículo es en el vehículo Y hay un punto de distracción ¡Uh! ¿Qué? A ver Entonces, lo mejor Se mueve rápidamente Estoy consiguiendo ¿No? ¡No! Yo no ando para allí Y es para otro lado Coge aquí cosas Yo no puedo coger nada más ¿En dónde? a este señor y hay algo más no parecen cruza el canal al otro lado abajo bien tío con ¡No! ¡Ostras! ¡Me encanta eso! ¡Vamos! Creo que estoy en un helicóptero ¡Olé! Estoy escuchando pillar Buenas, ¿qué tal? ¡Ostras! ¡Tengo que escapar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! ¡Madre mía, madre mía! ¡Uf, uf, uf! ¡Me he ido ahí! ¡Le he dado cagando leche, vamos! He visto que decía que el objetivo estaba ahí y le he dado, pero vamos Yo te dejaba ahí, eh, que conste Comando Cabezón nos han dado un logro Al menos a mí, no es a ti ¡Historia completada! ¡Vale! ¡Hala! Pues aquí lo dejamos Baker, cobardica, devuelve mis mierdas, blanquito ¡Vale! ¡Qué arte, me descojono! ¿Qué te emociona tanto? ¿Quién te piensas que haya llamado a la pasma, colega? En fin, está bien, un momento para el carro Espera un minuto, Leland ¡Sí, colega, te tengo! ¡Ja, ja, ja!